Posadas será sede este fin de semana de un torneo sin precedentes en la tierra colorada, porque Misiones será el escenario del primer torneo regional de básquetbol adaptado. El torneo yo lo llamaría un encuentro con otra gente que va a ser en el básquetbol adaptado, en este caso Chaco y Corrientes, ya confirmaron, ya van a venir un día antes, o sea que prácticamente el viernes por la tarde-noche están acá, van a venir juntos, y recién le juntamos a todos los chicos y les dije que esto es una experiencia que ellos lo van a vivir, estos recién empiezos, son muy novatos todavía, pero la idea es justamente hacer encuentros como este y además incentivar a que más gente se sume. El representante misionero será la Escuela Municipal de Posadas, que apenas lleva dos meses de arduos entrenamientos y ya tiene enfrente su primer gran desafío. Es por eso que los jugadores están ansiosos por oír el pitazo inicial. Con muchos nervios y expectativas, me parece que hoy nos está afectando también un poco acá el calor y también la impresión esa que queremos dar con el básquet. ¿Cuánto se esperaba esto? Sí, con muchas ansias, con muchas ansias y con mucha gana y con mucho empuje. Y la expectativa, ¿no? La expectativa de la gente, de los chicos, medio que los nervios nos están comiendo. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Estás nervioso, estás ansioso? Estoy ansioso y un poco tímido porque va a haber gente y no estoy acostumbrado a ver tanta gente así, y nada, esperando el sábado. Además del conjunto local del torneo Ciudad de Posadas, formarán parte equipos del Chaco y Corrientes. El certamen se jugará el sábado en el Polideportivo Ernesto Finito Germán desde las 15 horas, mientras que el domingo el torneo se trasladará al Club Tokio desde las 9 de la mañana. ¡Gracias!